Bueno, buenos días a todos. Siento haberos hecho esperar para empezar el asunto, pero habéis llegado tarde. Y los que restan, pues más tarde todavía. Pero bueno, por el paso de los años vamos haciendo confianza y acusando las peores costumbres españolas. Bueno, pues nada, he dicho, bienvenidos a todos. Este año es el sexto año, como sabéis, porque van a haber parte de los que estamos aquí, pues hemos repetido los seis años. Y sin más, pues paso un poco a presentar brevemente, aunque tenéis un folleto explicativo de la gente que tenemos hoy. Y no tengo que añadir a lo que ellos en su presentación curricular han hecho. Les voy a presentar a la gente de la mañana y después por la tarde les presentaremos a la gente de la tarde, porque unos de ellos no están aquí todavía. En primer lugar, pues nos va a hablar Felipe Criadoado, que es arqueólogo, creo que ahora mismo es presidente de los arqueólogos europeos, que responsabilidades y retos llevará el cargo. Es director en Galicia del Instituto de Ciencias de Patrimonio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha hecho un trabajo a lo largo de los años de investigación tanto teórica como en campo sobre la revolución del territorio, sobre el paisaje previo a nuestra era. Y supongo que lo que nos va a hablar precisamente hoy es de esa evolución del paisaje y de la percepción del mismo en esos momentos, de la manera que tenía gente hace cuatro mil años y más de perseguir el paisaje y todavía las huellas de esa percepción y de que todavía nosotros pues se traslucen en nuestra manera de relacionarnos con el paisaje y con el territorio. A continuación nos hablará Alejandro Alferes, que es un arquitecto de Madrid, que también ha trabajado en temas de planeamiento rural, bases reales, las cabañas pasiegas en Cantabria, y va a ser un cambio de escala interesante, también con obras de construcción en municipios de pequeña escala y será un paso más en ese cambio de escala, un poco de la mirada más amplia sobre el territorio a miradas más concretas ligadas al proyecto. Y ya por la tarde tendremos a Villacer y Cominges de Vigo y a Jaume Mayor de TET Arquitectes de Mallorca y dejaremos su presentación para la tarde. En el interludio y antes de la comida, nuestro colaborador especial de este año, a los que están ahí atrás y a los que le agradezco su participación y su ayuda, y además los diversos presentes que nos han traído. la empresa de cocina de Movalco, situada en la Puebla de Carameñal o Pobra de Carameñal, en caso de decirlo bien, que tiene una empresa, no sé si la conocéis, muy afinada en su filosofía y en su concepto productivo y nos hablará un poco, precisamente, de su filosofía de trabajo, brevemente antes de la comida. Pues nada, se dejo ya con Felice y su charla, que tiene además creo que sorpresa. ¡Ay! ¡Perdona, hombre! ¡Perdona! 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 Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias José, muchas gracias a José y a RVR por la invitación para estar aquí, porque de hecho para mí es un placer, estoy muy a gusto y quiero aprovechar la oportunidad para presentaros y conseguir también el mejor feedback, la mejor reacción vuestra al tipo de cosas que os voy a plantear, que creo que en cierna cierta medida pueden estar cerca de la escala de comprensión, de la sensibilidad que como arquitectos y arquitetas tenéis y por eso precisamente tengo más gusto por disfrutar esta jornada con vosotros. A ver, yo no vengo disfrazado de arqueólogo, yo en realidad vengo disfrazado para un día de campo que se presumía caluroso y sobre todo para mover piedras, no os preocupéis, el trabajo lo vamos a hacer nosotros. Os digo nosotros porque hoy me acompañan, aprovecho para presentaros, dos compañeros del Instituto, Rubén Vuelta que es realizador de vídeo y va a registrar en vídeo y pasaros después las intervenciones del día, e Iñaki Villa, ¿dónde te sentaste Iñaki? Iñaki Villa que es un arquitecto joven del País Vasco que ha entrado hace un par de meses con un contrato de dos años para trabajar con nosotros en el Instituto. Pertenecemos efectivamente al Instituto de Ciencias del Patrimonio, es un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con sede en Santiago de Compostela que hace investigación transversal sobre el patrimonio y fundamentalmente sobre cómo eso que llamamos patrimonio llega a ser patrimonio, que es lo que lo hace distinto a otro tipo de cosas. Pero lo que voy a tratar hoy aquí, evidentemente es un tema patrimonial, pero lo que voy a tratar… Uy, no me… ¿dónde está? Ahí está… ¿y qué pierdo? Tienes que… ¿sabes aquí? Es que no me… no pilla la lista… ¿Sabe de aquí y de aquí, no? Sí. Es que no… ¿La pones en tu presentación? Sí. ¿Se cierra eso? Lo que voy a tratar aquí es fundamentalmente una temática que en realidad lo más importante yo creo que se podría reducir en unos poquitos minutos, en tres o cuatro minutos. Todo lo demás van a ser acciones, actividades para ejemplificar y profundizar en esta temática. La temática en sí es muy sencilla. Lo que os quiero plantear precisamente es cómo la materia juega con el espacio para construir paisaje y al hacer ese juego con el paisaje termina construyendo además memoria, tradición. La aproximación que yo hago a esta temática es desde una disciplina o subdisciplina de la arqueología que llamamos arqueología del paisaje, que en el fondo es el trabajo arqueológico cuando con métodos y con datos arqueológicos lo que hace es pensar, comprender el paisaje. El paisaje se puede comprender desde otras muchas disciplinas también, pero también ese sentido desde la arqueología. La temática entonces que voy a tratar, que involucra materia, espacio, paisaje, memoria, tradición, es en el fondo, por decirlo de otra forma, mucho más cerca a lo mejor de lo que es tradicional la arquitectura, es una temática que se reduce a lo siguiente. como las arquitecturas, en particular los monumentos, juegan de una determinada forma entre sí y con el espacio para construir paisajes que más allá de que estén más o menos arquitecturizados, estén más o menos construidos, podemos decir en cualquier caso que son paisajes artificiales. Este es un paisaje claramente artificializado, es casi lo que yo llamaría un paisaje arquitecturado, donde a través de la inversión de trabajo, del diseño y el planamiento, se coge la totalidad del espacio y se construye un espacio que es totalmente cultural, que es totalmente nuevo, que es totalmente artificial. Pero no hace falta una intervención de una escala de este estilo en el paisaje para que simplemente jugando con las relaciones de los edificios entre sí y con el entorno, relaciones que como intento resaltar aquí, por ejemplo, son gran medida muchas veces visuales, empiezan por ser relaciones que se construyen con la vista, se crea un sentido más amplio que extiende el edificio, extiende la arquitectura, el monumento fuera del edificio para transformar paisaje. El caso de estudio que yo voy a utilizar arraiga lo que llamamos megalitismo, la arquitectura megalítica, los dólmenes, como los que tenéis en pantalla. Este ha sido y sigue siendo mi tema de investigación, no diré central, pero es el tema con el que empiezo, con el que empecé hace muchos años y al que vuelvo sucesivamente. La arquitectura megalítica es importante por una razón, porque es la primera arquitectura monumental que tenemos desde luego en Europa y particularmente en Europa occidental, en Europa atlántica. Es una arquitectura que es hoy bien conocida porque ha llegado hasta nosotros, a pesar de que se empieza a construir en torno al 4.500 a.C. La eclosión de la arquitectura megalítica es entre el 4.000 y el 3.000 a.C., es decir, estamos hablando de más de 6.000 años que esta arquitectura ha aguantado y llegado hasta nosotros. Lo que se conoce más de la arquitectura megalítica es el dólmen, por eso se llaman como tal, dombate, aceitos. Es menos conocido, aunque yo creo que en grosso modo la gente cada vez lo va comprendiendo más, que el dólmen, es decir, la cámara megalítica, que es una cámara funeraria, es una cámara para ritos de enterramiento colectivo, forma parte de un monumento mayor, que es un túmulo en cuyo centro está. Ese túmulo en gallego le llamamos mámoa. Tenéis ahí, por ejemplo, por poner un esquema. Ese túmulo le llamamos mámoa en gallego, que es un nombre derivado de la expresión latina mámula para pecho, para teta, por la forma precisamente que tiene. Otra característica, no me voy a parar ya en muchas más, pero esta es importante por lo que veremos después, interesante del megalitismo, es que en Galicia y en toda la fachada atlántica, el megalitismo tiene sus puertas, los monumentos megalíticos tienen sus puertas orientadas siempre en posiciones muy concretas. En general dominan las orientaciones al sudeste, que en particular quiere decir que están orientadas hacia el nacimiento del sol en el solsticio de invierno. Pero existen otras orientaciones posibles. El nacimiento del sol en el equinoccio o incluso el nacimiento del sol en el solsticio de verano. Pero lo más dominante es eso, una orientación hacia el sudeste que vincula la cámara funeraria a través del corredor y a través de su puerta con un atrio en el que pasaban cosas, pasaban sin duda las ceremonialidades, los ritos, y a su vez esto comunica ya con el exterior, que es en definitiva el mundo de la vida, el mundo de los vivos. Este es el ejemplo que voy a tratar. Es importante porque de una forma u otra la arquitectura megalítica está presente en muchas partes incluso fuera de Europa, pero no voy a extender en eso. No sé si estenderé a comentar este caso muy rápidamente. Seguramente lo habéis visto en la prensa hace apenas diez días. La arquitectura megalítica es tan importante que la última inclusión española en la lista de patrimonio de la humanidad ha sido los dólmenes de Antequera. Esto es uno de los tres importantes, el más grande de ellos, la cueva de Menga. Fijaros lo que pasa en esta cueva. Os traigo Menga por una razón muy concreta, porque la declaración que se ha hecho de patrimonio de la humanidad en este caso no está orientada solo a reconocer como patrimonio las cámaras megalíticas, las grandes cámaras megalíticas que son efectivamente muy grandes, muy notables, las pesan hasta 40 toneladas y por lo tanto son complicadas y difíciles de mover y demás. Pero no solo se ha declarado patrimonio a los yacimientos arqueológicos concretos, sino que se ha optado por una declaración de patrimonio de la humanidad en clave de paisaje cultural que involucra el yacimiento arqueológico con su entorno, porque ahí existen relaciones significativas como estas que estáis viendo aquí. La cueva de Menga dirigida, lo vais a ver en la siguiente foto, al cerro más significativo por su forma muy especial que hay en el entorno. Se llama la peña de los enamorados porque parecen, porque se han dicho siempre, que parecen dos personas, pero es algo más que dos personas, parecen dos personas que están juntas o incluso regazadas. Fijaros ahí, esta foto está allá desde el exterior, pero aún en la puerta veis como efectivamente la peña de los enamorados destaca con especial prominencia en el entorno, distinguiéndose de todo lo demás, de tal modo que parecía en este caso importante precisamente que la puerta se orientara en este sentido. Es menos conocido, por ejemplo, esta otra relación. Ahora me pongo tomando la foto de frente a la puerta y lo que veis en la izquierda es esta foto que tomo. Comparad por favor el perfil de la losa de cubierta de la puerta con el perfil de la peña de los enamorados. Es la imagen especular invertida porque es una imagen de espejo. Están giradas, pero estarían tal cual se ven en el espejo. La forma, hasta si me apuráis este segundo perfil, no el primero, sino el segundo perfil de la piedra, está perfectamente representándose otro. Pero estos son nada más que ejemplos de algo que os quiero comentar con mucho más cuidado, viniendonos a un caso gallego concreto. Son ejemplos de cómo la arquitectura megalítica, en realidad cualquier arquitectura, juega con diferentes tipos de tecnologías, déjame utilizar esta expresión, es decir, con diferentes tipos de medios, juega entre sí y con el entorno para producir un paisaje artificial, un paisaje culturalizado. El caso de estudio que os voy a desarrollar, para ejemplificar esto, lo he tomado de la Península de Barbanza, concretamente de la Sierra de Barbanza, es lo que vamos a ver. En la Península de Barbanza hay una concentración de monumentos megalíticos muy importantes, de mamuas, pero sobre todo hay una gran concentración aquí, en el centro de la Sierra, que es lo que vamos a ver. Y para ver esto, en parte por el sentido de la jornada, porque estamos ya en verano y en vísperas de vacaciones y tal, en vez de utilizar la típica presentación de PowerPoint, hemos hecho una pequeña instalación con piedras sobre la que vamos a ir jugando el resto de la charla. El único problema que tengo, pero espero no hacerlo, es no alargarme demasiado, y espero no hacerlo, por más complicado que son algunas de las operaciones que tengamos que hacer, porque lo más importante, no hay muchas cosas más que decir, las cosas que hay que decir las vais a ver. Entonces, a continuación lo que os voy a hacer es invitaros, con permiso de los organizadores, a salir fuera aquí, al lado donde está el depósito de agua, y allí, para abreviar, ya hemos colocado con piedras sobre el césped la distribución de mamuas, de monumentos megalíticos que tenemos en esta parte de la sierra. Y a partir de aquí voy a seguir entonces con el tema. Vamos para allá, por favor. Aquí con piedras tenéis, en una escala que es casi la real, la distribución de las 33 mamuas que tenemos en el interior de la Sierra de Barbanza. La impresión inicial que tenéis es la de una serie de puntos colocados de forma azarosa, desordenada, y que en definitiva terminan haciendo, pues eso, no diría tanto una imagen de caos, pero bueno, que simplemente parece que están donde se han puesto y nada más. Ahora bien, lo que quiero mostraros es cómo se han puesto en sitios muy concretos para producir efectos especiales. Y para producir estos efectos se utilizan algunas técnicas concretas. La primera técnica importante es, lógicamente, y lo conocéis bien en arquitectura, las relaciones visuales que se generan entre los monumentos, entre sí, entre el entorno y los monumentos. Cuando uno anda por aquí en la sierra, bueno, por cierto, la escala real iría desde el último monumento, lo que es este, hasta el primero, son casi tres kilómetros en línea recta, un poquito menos de tres kilómetros, esa es la escala real. Y a lo ancho tendríamos kilómetro y medio. Otra cosa importante, el sistema está más o menos orientado hacia el norte, que no es el norte que tenemos aquí, el norte de acá es aquel, pero en este caso me he tomado como el norte casi el hórreo, por decirlo de alguna forma. Cuando andáis por aquí en la sierra, empezáis a ver monumentos. Lo normal, además, cuando uno se sitúa en un monumento es que desde él, por supuesto, ve los inmediatos e incluso ve algunos de los demás. Hay posiciones concretas, por ejemplo, esta de aquí, desde las cuales uno ve casi todos, no todos, pero ve casi todos los monumentos que existen. Pero además, si uno, por ejemplo, viene subiendo, aquí estaría en Boiro, por ejemplo, para los que conozcáis la zona, es decir, al lado de la Ría de Arosa. Cuando voy subiendo hacia la sierra y entro en ella, salvo los 400, 500 metros de nivel y entro ya en la parte superior de la sierra, aquí me espera un valle, que es donde están las únicas aldeas que hay en el interior de la sierra. Y desde este valle inmediatamente veo, como podéis apreciar aquí, un horizonte visual, un skyline que está construido por monumentos artificiales. Os puedo observar después las fotos. Es decir, en el skyline, sobre el horizonte topográfico que veis, rodeando el espacio habitacional, el espacio de las aldeas, de las tierras de cultivo, aparecen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mamos recortándose en el horizonte y componiendo un auténtico skyline. Lo primero, por lo tanto, que permite construir orden son las relaciones visuales. Pero hay un segundo sistema o técnica para construir orden aquí que resulta tremendamente importante, que es lo que podemos llamar las relaciones de tránsito, las relaciones con las rutas, con los caminos. A ver, con los caminos entendidos como camino por el sitio por el que va la gente. Tened en cuenta que estamos hablando de hace seis mil años, no existe carro, no existe rueda, no existe tracción animal, no existe todavía monta de ningún animal. La forma esencial, y seguramente no existe ni siquiera carreo de cargas por animales. Es decir, la gente anda de un lado para otro caminando y, por lo tanto, el tipo de camino se adapta y la geografía de los caminos se adapta a esta cuestión. La geografía del camino no es igual cuando se anda, cuando se cabalga, cuando se viaja en carro de bueyes que solo puedes subir una cierta pendiente y en otra, o cuando te mueves ya en un carro de caballos o, por supuesto, con un coche. La geografía del camino cambia, los sitios adecuados para disponer los mejores caminos van cambiando. Para este momento, los mejores caminos resulta que coinciden… Iñaki, tráete el papel, por favor, y lo vamos a ir viendo inmediatamente. Los mejores caminos coinciden, en este punto es posiblemente mejor que os acerquéis un poco. Los mejores caminos coinciden, de hecho, con las mamuas, de tal forma que… Me ayudas, Iñaki. Cuando hacemos… Después os puedo comentar cómo, pero ahora mismo no importa tanto. Cuando hacemos la reconstrucción de los caminos en la zona, lo que nos encontramos es directamente esto. Seguimos por aquí. Aquí el camino bifurca. Me parece que el papel higiénico era lo más práctico, lo más ágil también. Aunque eso sí, tuvimos que buscar un papel higiénico de tres caras, digo de tres hojas, para que fuera… Asegura que fuera un poquito más resistente. Y ahora vamos acá, de nuevo. Vete tú tirando y levantando. Aquí. Y ahora… Opa, ya se ha rompido. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Bueno. Así está bien. Y nos queda este tramo. Ponlo ahí. Sube tú esta piedra. Os vais dando cuenta como esto que parecía una nube de puntos, de repente ha cogido un orden distinto. A ver, los caminos no me lo he inventado. Por ejemplo, el camino que está marcando el papel está de partida marcado por las relaciones visuales entre las mamuas. Eso quiere decir que si vosotros os ponéis en cada mamua y camináis hacia la primera que veis más cercana, es decir, vais a ver muchas, pero camináis hacia la más cercana vais a poder atravesar la zona por el sitio más adecuado. No solo es eso, sino que en realidad atravesáis esa zona central que veías en el mapa, que es la concentración de mamuas del interior de la sierra, lo atravesáis en dirección a los principales sitios a los que podéis ir dentro de la península. Es decir, si estáis aquí, para que os conozcáis la zona, y quisierais ir hacia Noya, tendréis que seguir esa ruta. Si queréis ir hacia Corrubedo, tenéis que ir por aquí. Si queréis ir a Riberia, vais por aquí. Y si queréis bajar a Boiro, vais por aquí. Y lo mismo, si estáis en Boiro y queréis ir a Noya, se sube, se coge esa ruta y se va por allí. Lo que marca la ruta, en primer lugar, son las relaciones visuales de los túmulos entre sí. Y el código es tan sencillo como eso. Camina hacia la primera mamua que veas desde aquella en la que estás y irás por la zona más adecuada. Hay ciertos casos, sin embargo, que no están así. Por ejemplo, uno llega aquí y desde aquí ve estas mamos. Y puede decir, bueno, ve estas mamos en la lejanía y ve esta otra que está más cerca, haciendo casi un codo. Puede decir, a ver, y esto lo sé porque, esto es lo que hacía yo hace muchos años, antes de comprender la lógica de estos paisajes. Me primaba más mi lógica urbanita, mi lógica funcionalista, maximizadora de esfuerzos, de vamos a hacer lo que haya que hacer con el menor coste posible y echaba a andar en línea retras hacia el siguiente túmulo. Bueno, mala idea. Mala idea porque de repente te encontrabas bajando una zona, teniendo que volver a subir, bajando otra, atravesando una zona encharcada, atravesando una corriente de agua, etc. Esta mamoa, de hecho, haciendo codo con esta otra, está marcando exactamente la inflexión que tienes que hacer para seguir yendo por el desplazamiento más adecuado. Fijaros entonces que lo que ha convertido algo que parecía una nube de puntos abigarrada en algo que empieza a tener orden son la conjunción de las relaciones visuales con las relaciones de tránsito. Eso es muy importante. Es decir, puntos artificializados, es decir, los monumentos, más relaciones visuales, más caminos, empiezan a construir paisaje. Pero hay mucho más que esto. Vamos rápidamente a ver algunas otras cosas. Bueno, una de las cosas que podemos ver, para empezar, es que aquí os he dejado perdida una mamoa que no he enlazado. Pero las excepciones cogen sentido más tarde. Iñaki, tráeme alguna de las piedras negras. A ver, os voy a marcar ahora este monumento, este, pon una piedra ese. Este y ponsela al penúltimo de allí. Los monumentos que os acabo de marcar tienen características especiales. Estos tres que tenéis aquí, la característica que tienen es que desde ellos se ven el mayor número de mamoas, se ven más mamoas que desde ningún otro. Desde ellos se ven casi todas las mamoas de la zona. Es decir, es normal que desde cada mamoa se vea, a lo mejor, cinco, seis, siete, pero desde estos se ven casi veinte. En este caso no pasa esto. Porque en este caso, esta línea del grupo de mamoas se interna en el inicio de lo que es el desfiladero del valle del río Barbanza, que es un desfiladero angosto orientado a norte-sur, muy largo y muy estrecho. Con lo cual, en cuanto abandonáis esta mamoa y os metéis hacia esta, empezáis a introduciros en un territorio con relaciones visuales e constreñidas, circunscritas. No se ve ya a larga distancia. De hecho, lo único que veis entre mamoas es cada mamoa siguiente. Ya no veis a vuestro alrededor. Así, veis simplemente en línea. Por lo tanto, en esas condiciones esta mamoa no destaca precisamente por el número total de relaciones visuales que construye con otras mamoas. Destaca porque es la arquitectura más importante de la zona. Es la llamada Arca de Barbanza, que de paso es una de las, posiblemente de las diez cámaras, dejadme decirlo así, de las diez cámaras más importantes de Galicia. Vamos a meter ahora otro elemento más. Uy, es que tengo miedo a alargarme, de verdad. Pero vamos a ver. Vamos a meter otro elemento más, que es... A ver, la pregunta que hacen siempre los arqueólogos, inmediatamente cuando se empiezan a contar de estas cosas, y la pregunta que siempre me espero por los arqueólogos es por... ¿Y qué pasa con la cronología? Son todas las mamos de la misma época. Porque si no son de la misma época, lo que se nos está intentando demostrar, que es que hay un principio de orden en el paisaje, no sería cierto. A ver, los arqueólogos es lógico que hagan estas preguntas, porque están adistrados para trabajar, sobre todo, en claves de relaciones temporales, de relaciones cronológicas y de cronologías. Yo, por lo que sea, y en el fondo creo que cada vez estoy más claro que tiene mucha culpa mi padre, porque como artista, como pintor, fue el que me enseñó a comprender las cosas espacialmente, prefiero empezar a la inversa, desde un lado que no es normal en la arqueología, que es empezar desde el paisaje, empezar desde las relaciones formales, desde las relaciones materiales, y el tiempo ya vendrá después. Pero la pregunta por el tiempo siempre está ahí. Cuando me la hacen, yo respondo a la gallega, que es, en vez de responder inmediatamente a la pregunta, respondo con otra pregunta. Y le digo, pero vamos a ver, en una, y vosotros como arquitectos vais a entender el ejemplo perfectísimamente, vamos a ver, en una ciudad, cada calle tiene construcciones que pueden llegar a tener hasta cientos de años de diferencia entre unas y otras, y tiene la calle orden, sí, sigue cada casa nueva que se hace, bueno, excepto algunos ejemplos significados de especulación urbanística, pero sigue cada casa nueva que se hace el orden que marcan las casas anteriores, sí, pues ahí está, no hay diferencia. Detrás de eso hay otro tema mucho más importante, que es que en realidad, mientras una cultura se mantiene, es decir, mientras una formación cultural con todas sus relaciones simbólicas, su forma de comprender el mundo se mantiene, y se puede mantener cientos o miles de años, las claves esenciales que construyen sentido en esa cultura se mantienen y pueden ser entendidas intergeneracionalmente. Es lo que nos pasa, por ejemplo, dejando volver otro ejemplo contemporáneo, o no solo contemporáneo, con nuestras iglesias. Cualquiera de nosotros que entre en una iglesia sabe cómo comportarse porque entiende la iglesia, dónde se da misa, dónde se tiene que sentar la gente, etcétera, etcétera. Pero, si vosotros, en vez de entrar en una iglesia de Le Corbusier, entráis en una iglesia gótica, románica o prerrománica, entenderíais el prototipo igualmente. Y le pasaría lo mismo, me atrevo a decirlo, a una persona del palo cristiano o del románico, que lo moveríamos a una iglesia barroca, a una iglesia no clásica, a una iglesia moderna, y seguirían reconociendo la forma básica de la iglesia y su estructura básica. Para mí todo esto quiere decir que es mucho más importante en la comprensión de la realidad potenciar las preguntas y las claves espaciales que anteponer la pregunta por el tiempo. Después hay otras cuestiones filosóficas muy interesantes que también nos llevan a por qué más nos vale olvidarnos un poquito del tiempo y pensar más en clave del espacio. Pero eso, si queréis, lo dejamos para la charla o para la comida. Ahora, dicho esto, a la gallega, ahora voy a responder en plan positivo sobre el tiempo. Sí, efectivamente, aquí no sólo sabemos que tenemos monumentos que con seguridad ocupan casi dos mil años de historia, desde el 4500 al 2500 antes de Cristo, sino que por las diferencias formales en los monumentos, sabemos que puede haber claramente dos fases constructivas muy distintas. Hay un conjunto mayoritario de monumentos que son grandes túmulos, en torno a 20 metros de diámetro, dos metros de altura y grandes cámaras megalíticas. Y al lado de ellos hay un conjunto diez más pequeño de monumentos que os los vamos a marcar con las bolsas que nos ha dado José. Son monumentos que tienen no más de diez metros de diámetro, incluso menos, 50 centímetros de altura, si no tienen una cámara, un dolmen propiamente dicho, tienen una cámara con unas pequeñitas losas que es casi como si fuera un sarcófago. Por lo que sabemos es muy posible que estos monumentos sean los más primitivos, que se empiecen a construir entre el 4300-4400 antes de Cristo, mientras que los otros se construirían 500 o 800 años más tarde. A ver, esta dualidad intenté representarla en esta instalación utilizando piedras de cuarzo, cantos rodados de cuarzo, mientras los otros son de granitos. Pero lo cierto es que visualmente no son tan aparentes, con lo cual, para hacerlo más aparente, la amabilidad de José me ha suministrado esta solución, que os permite ahora ver cómo se están superponiendo en el paisaje final, como todavía lo encontramos hoy, cómo se están superponiendo al menos dos etapas constructivas. Es posible que haya una tercera, pero en este momento no me importa. No sé, la diferencia no sería tan marcada como esta. Pero a través de dos etapas constructivas distintas se superpone esto. Ahora que sabemos esto, vamos a hacer una operación de sustración. No, solo quiero. Y casi empiezo a acabar ya. Bueno, no, antes de hacer la operación de sustración, vamos a hacer otra cosa distinta, que es pasar del modelo real, de lo que es la topografía real, pasar a algo que nos permita comprender mejor la realidad. Es decir, a través de un modelo esquemático. Entonces, vamos a esquematizar este modelo que tenéis aquí. Lo único que voy a alterar son las relaciones de distancia entre los túmulos. Todo lo demás se va a mantener. Vamos a traer esta para acá. Esto es para ahí. Yo voy levantando y tú vas poniendo. Es una pera que ya no haya papel higiénico lagarto, se llamaba, ¿no? Aquel que era elefante, aquel que era un auténtico mérito limpiarse el culo con él. Pero para esto era realmente lo ideal. A ver, esta la traemos aquí. Esta la podemos para allí, espera. Esto mejor. Ponemos esto para ahí y eso para el final. Lo que estoy intentando es hacer una geometría más sencilla con lo que tenemos aquí. Y... 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 Deja esa afuera mejor, una de ellas, deja esta aquí, pásame aquí, deja ver el esquema un momento. Bien. Fijaros en lo que acabamos de hacer al hacer este modelo geométrico, os dais cuenta cómo en esta parte que es la más compleja, donde hemos sacado de hecho tres rutas distintas, sin embargo, existen relaciones, dejadme decir, transversales, horizontales, parejas, en realidad, no son ni siquiera parejas, porque son parejas aquí, estas dos, es pareja la siguiente, pero después tenemos triadas, que están igualándose entre sí. Fijaros ahora lo que ocurre si sacamos, para que entendáis mejor el orden que va emergiendo, sacamos las que son más antiguas. las salas para acá. 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 tanto del centro del sistema, geometricamente hablando, que es esta verdad. Y eso quiere decir que hasta el fondo, hasta el final del sistema tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco mamuas y desde ella hasta el final del sistema por cualquiera de los lados tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, me olvidé contar la quinta, una, dos, tres, cuatro, cinco y cinco por el otro lado. Pero todavía hay otra cosa bastante interesante, que es que la mamua principal siempre tiene antes de ella, por el norte o por el sur, otra mamua pareja que la presenta, que la introduce. Si venís desde el norte está después, si venís desde el norte en aquel caso está antes, en estos casos está después, lo veis aquí, siempre por arriba o por abajo de la principal solamente hay una mamua. Hay otra cosa muy interesante, que de hecho estas mamuas extremas son las mamuas que menos relaciones visuales tienen. La norma general es que desde ellas solo se ve la inmediata, la grande. Y una vez que llegáis a esta, desde esta se ve casi todo el sistema. Hay más cosas aquí. Por ejemplo, hay una cosa muy importante, que habíamos traído el papel grande, para marcaroslo, pero para no perder tiempo no lo voy a marcar. La cosa importante es que la topografía general aquí viene de tal modo que por toda esta línea, casi como pasa ahora mismo en el campo que nos ha prestado José, las mamues están en las zonas más elevadas del territorio, mientras que esta otra línea se mete en un valle, como comentaba antes, el valle del río Barbanza, angosto, cerrado, con efecto desfiladero y con efectos de constricción visual. Un valle que es lo más silvestre que hay en la zona, porque no se puede utilizar absolutamente para nada, ni siquiera para agricultura de rozas. Pero en la zona hay otro valle importante, que es este. Aquí, la zona que te os cité antes, donde están las aldeas, donde están las casas, las tierras de cultivo, y donde según alguna pequeña indicación para lo ambiental que tenemos, podría ser donde habrían estado precisamente los campos de trabajo de las comunidades que construyeron estos monumentos. Tenemos, por lo tanto, una línea central que en un cierto punto divide, marcada por la monumentalidad funeraria, con dos valles, uno en el que se concentraba lo doméstico hacia el este y otro que es totalmente silvestre y donde de hecho se encierran monumentos hacia el oeste. Empezamos de repente también a ver que todo este esquema de organización que os estamos representando, vete cogiendo el papel higiénico, por favor. Este esquema de organización que empezamos a ver aquí, está implementando una organización total del territorio donde este se concibe como un gran círculo con una esfera de monumentalidad y ritualidad ceremonial central y dos mitades antagónicas, una hacia oriente, hacia el naciente, hacia la salida del sol, hacia la luz en el este y otra hacia el oeste, que es poniente, que es lo silvestre, que es el mundo de la muerte, el mundo en el cual de hecho no es posible practicar actividades domésticas, al menos de carácter intensivo, como podría ser la agricultura o ni siquiera poner casas para vivir en ellas porque el sitio es tremendamente inhóspito. Lo interesante de este modelo es que, daros un momento a la vuelta, aquí con las piedras que no sobraron, os hice un túmulo para recordar la imagen que os comenté antes. El túmulo está orientado al igual que este sistema, es decir, con el norte hacia allí. Este túmulo me permite mostrar, a pesar de que la colorimetría diferencial de las piedras no es la mejor, una disimetría constructiva que es muy frecuente en los monumentos megalíticos, que es que teniendo su cámara en el centro y su acceso orientado hacia el sudeste, hacia el solsticio de verano, en el resto del túmulo aparecen constructivamente implementadas una disimetría, una oposición por mitades entre lo que es el occidente y el oriente. Hacia occidente, por ejemplo, es muy frecuente ver que hay túmulos donde se concentran sobre todo las piedras más oscuras, mientras que las piedras claras, por ejemplo, las piedras de cuarzo, se concentran en la mitad oriental o en el cuadrante sudeste del túmulo. Podría extenderme más con esto, pero quiero pasar ya al último punto. Con esto lo único que os quiero decir es que de alguna forma la impresión que yo defendería es que el modelo arquitectónico, que es algo más que modelo arquitectónico, ya llegado a este punto yo lo llamaría un modelo estructural, lo llamaría una determinada concepción o modelo de espacio de esta gente, de estas comunidades, de este tipo de cultura que se implementa, que sirve para construir el túmulo, es el mismo con el cual se está construyendo el paisaje. Esto no es nada anómalo. Pensad en vuestras propias prácticas constructivas, donde es muy normal que el modelo, por ejemplo, de una casa termine dando el modelo de otro tipo de arquitecturas con otra tipología, incluso cuando tenéis que invertir el modelo de la casa porque no estáis haciendo una casa para vivir, sino que estáis haciendo una cosa distinta. Este hecho que a alguna gente le puede sorprender de que un cierto modelo espacial aparezca en diferentes ámbitos o escalas de actividad de una misma cultura, en el fondo tiene que ver con una cosa muy concreta, que os lo voy a poner de nuevo con un ejemplo. Vosotros cuando llegáis a un semáforo está en rojo, ¿qué hacéis? Paráis. Cuando llegáis a un hospital y hay una puerta con una luz roja, ¿qué hacéis? Entráis. Paráis también. Cuando entréis en la casa del compañero o compañera y tiene un carcelito rojo en la puerta, ¿qué hacéis? Os está invitando a entrar y a seducirlo, ¿verdad? No, paráis. ¿Qué quiero decir? Lo que permite hacer en términos de, digamos, de realidad práctica, viable, comprensible la vida, las interacciones, es que los significados permanezcan, que sean constantes. El rojo significa algo y eso se mantiene. Se mantiene incluso cuando se invierte, cuando de repente el rojo pasa a ser además el color del peligro, el color de la seducción, etcétera, etcétera. Pero el código estructural básico se está manteniendo. Este truco tan sencillo es el que permite comprender por qué un concepto espacial se materializa, se construye a diferentes escalas que van, podríamos, de hecho, ampliar la escala porque van desde la propia cámara al túmulo, la distribución de los elementos de ajuar, de la cultura material en el monumento y, por último, al paisaje mismo. No tenemos casas de esta época. No hemos sido todavía tan sortudos de encontrar construcciones domésticas de esta época, pero estoy seguro que el día que las encontremos y se excaven, el prototipo espacial va a ser exactamente el mismo. A lo mejor versionado de una forma distinta, pero va a ser esencialmente el mismo. Y dejando de volver ahora para acabar a lo que nos hemos dejado acá. Fijaros, hubiera sido más claro sacar del medio todas las demás, pero es más largo. Entonces, simplemente nos quedamos con las construcciones anteriores, al lado de las que son más tardías. Fijaros lo que nos sale. Vamos a volver a repetir él. Después hacemos ese... ¡Ay! Ahora, espera que me estoy... No, no, es que me estaba… son esas dos cortantes de tiempo, me olvidé. ¿Traes esa para aquí? Y traes esa para acá. Y ahora vamos al último. Espera, no, no, perdón, perdón. Esto, para que se vea mejor, hay que alterar la posición y defender la fidelidad al esquema. ¿Lo veis? Lo que esto nos muestra es que en el momento más antiguo y, de hecho, con mayor economía de esfuerzos, es decir, se han utilizado menos construcciones, son más pequeñas, más fáciles de hacer, involucran menos tiempo persona, etc. Pero está ya construido, tal vez 500 o 800 años antes, el modelo que después las construcciones posteriores van a monumentalizar a una escala mucho mayor. Ahora entendemos la posición que, aparentemente, se nos quedaba descolgada de esa mamua. ¿Por qué? Porque esta mamua estaba marcando que una vez que hemos pasado ya este cruce y hemos tirado por el cruce que va hacia el sureste, de hecho, el cruce que va a Boiro, esta mamua nos marca otro punto de cruce donde estas dos están marcando realmente la línea que habría que seguir para ir a Ribeira y la línea que habría que seguir para bajar a Boiro. Esa se nos quedaba fuera del esquema principal pero encuentra su sitio en el esquema cuando, precisamente, de hecho, introducimos el factor tiempo. Esto es, en esencia, lo que os quería comentar. No sé si con el juego con las piedras ha sido más o menos claro o todo lo contrario. Pero el hecho de traer a colación, de poner en juego las piedras, sobre todo, intenta, precisamente, remarcar lo importante, que es que lo que estamos haciendo es construyendo paisaje, construyendo tradición a través del trabajo, a través de la materia, a través de la construcción. De ahí, precisamente, la importancia de jugar hoy con el peso de las piedras, a pesar de que está empezando a hacer calor. Esto es lo que os quería comentar. Ahora sí, hay unos minutos, si queréis, entramos un momento y comentamos las preguntas que os puedan ocurrir. Tal vez sea más sano que hacerlo aquí, ¿no, José? En esta última parte, lo has explicado, puede significar que la escala de dominio territorial o de comprensión territorial en ese momento, esas mamos más pequeñas, era menor. No realmente, porque una cosa que, de hecho, hemos registrado en los últimos meses, es que, recordáis que antes os puse el mapa completo de Barbanza, y visteis que hay mamos en toda la península. Aquí estoy haciendo un análisis solamente con la concentración de mamos de la necrópolis principal, y lo que elijo estudiar en este caso es aquellas mamos, digamos, que se ven juntas, que están concentradas todas en una porción delimitada de territorio, y que después, una vez que sales de estas, hay un tramo largo, no menos de dos kilómetros, en el menor de los casos, y a veces hasta cinco, hasta llegar al siguiente grupo de mamos. Pero hay más mamos después de esto. Y efectivamente, lo interesante, pero para eso necesitaríamos la totalidad del campo, lo interesante es que podéis prolongar estas líneas, y en cada una de ellas, en cada una de estas tres líneas, nos aparece dos kilómetros más abajo otra mamos de tipo antiguo, y a su lado otra mamos de tipo más moderno, en cada una de las tres líneas. Y lo mismo pasa en la línea norte. Lo que sí es cierto es que la escala de intervención de esta gente es menor, seguramente demográficamente son menos gente, económicamente tienen menos potencial. A mí un profesor de arqueología medieval me enseñó una cosa que es importantísima recordar para comprender la arquitectura, que es cada vez que veas una catedral muy grande, maravíllate por la fuerza de producción de los campesinos que generaron todo el plusproducto que los señores, a través de impuestos, se lo quedaron para poder pagar la construcción de las catedrales. Entonces, efectivamente, la construcción monumental consume recursos, y cuanto más monumentos y más grandes son, más recursos necesitamos. Estas sociedades van de la mano ya de lo que es el neolítico, es decir, la agricultura, pero estas practican con seguridad una agricultura todavía más primitiva, con menos capacidad económica y de producción de excedentes, que seguramente esta otra, que necesita producir bien porque tienen mejor tecnología, o sobre todo porque tienen más gente, necesitan producir mucho más. Pero existe claramente entonces una diferencia en la escala de ocupación del territorio, de cada uno de estos dos momentos, pero salvado eso, lo importante es ver como ya en un momento antiguo, la forma de comprender el territorio y de construir un paisaje cultural está ya asentada, y ese modelo se repite en las fases ulteriores, en las fases siguientes, y se seguiría repitiendo durante dos mil años. ¿Qué pasa más tarde? Que cuando claramente hay un cambio de ciclo cultural, en lo que llamamos ya la edad del bronce, esto deja de tener sentido, entonces esto se pierde. La gente ciertamente sigue viendo las mamuas y las reconoce como monumentos artificiales, entonces vuelve a ellas, las aprovecha de alguna forma, pero lo que es todo el significado profundo de esta realidad, la edad se ha perdido ya para las generaciones posteriores. ¿Qué pasa en el sentido en ese momento? Cambios de ciclo cultural. Pasamos, ahí tendremos que entrar en temas de sociología prehistórica, pero pasamos fundamentalmente de sociedades aldeanas de base muy comunitaria, con una escala de desarrollo de la desigualdad relativamente básica o incipiente, sin grandes relaciones de explotación de unos individuos por otros más allá de la explotación de género, que por desgracia la ha habido siempre, y la explotación de género ha existido siempre, pero fuera de la explotación de género otras formas de explotación son históricamente producidas. Bueno, la explotación de género también es históricamente producida, pero son históricamente producidas más tarde. Entonces, en este tipo de sociedades son sociedades aldeanas, que viven fundamentalmente de la agricultura y de la explotación de recursos silvestres, fórmulas de vida muy comunitaristas, bajos niveles de desigualdad, casi nula jerarquización y bajos niveles aparentemente también de conflicto, donde el conflicto, es decir, la guerra como tal no existe y el conflicto está canalizado a través precisamente de su ritualización, a través de elementos simbólicos y a través directamente de la monumentalidad. En el fondo la monumentalidad es una forma, dejadme de utilizar una analogía un poco forzada, pero la monumentalidad es una forma de canalizar los conflictos muy parecido a lo que es las competencias de rap entre los pandilleros. Se trata de ver quién es más machote o quién hace el monumento más grande, pero mientras hacemos eso, o mientras hacemos el baile con más malabarismos, nos olvidamos de pelearnos unos con otros. Pero llega un momento en el que el desarrollo precisamente de la economía, de la base económica y tecnológica de estas gentes, y esto es un proceso además incentivado por la adopción de la metalurgia a partir del año 2500, empieza ya a dar lugar a una sociedad que es cada vez más compleja, más desarrollada, donde se desarrolla la desigualdad, muy pronto la jerarquización y surge claramente el conflicto bélico. Y la sociedad desde aldeanos, anteriores, megalíticas, es sustituida por una sociedad de guerreros, que más tarde serán caballeros, mejor dicho, serán aristócratas primero y serán caballeros, como los de época medieval más tarde. Eso es lo que tenemos para las sociedades del bronce, de hecho en toda Europa, donde el nivel además de competencia entre grupos, entre comunitaria, a través de conflictos, a través de episodios de violencia, incluso de guerras abiertas, es algo tremendamente frecuente. En ese momento, por ejemplo, el plusproducto que genera la sociedad, es mucho más importante invertirlo, no en la construcción de monumentos simbólicos, sino en proveerse del mejor utillaje ofensivo y defensivo posible, o de las mejores joyas que demuestren tu estatus. Y digamos que toda la capacidad de generación de plusvalías, de que en estas sociedades se iba a la construcción de monumentos para servir a los antepasados, para servir a los dioses, para servir a la madre tierra seguramente, en este otro tipo de sociedades, a partir de la edad del bronce, toda esa capacidad de producción de plusvalías va a sostener a los jefes, a sostener el conflicto, a sostener incluso en algunos casos pequeños ejércitos incipientes. Pero eso sería un episodio distinto, que también tienen, y es interesante ver, sus modelos de paisaje y cómo se construyen esos paisajes. Pero efectivamente ya es un paisaje muy diferente a este. Este es el paisaje, por cierto, de la primera domesticación. Es muy interesante ver que en toda Europa y en todo el mundo no bien empiezan a ver las primeras fórmulas de domesticación del territorio, a través de la agricultura, de la ganadería, o a veces incluso a través de fórmulas de recolección intensiva, por ejemplo de caza, de pesca, pero muy intensivas, que establecen ya relaciones domésticas con el territorio, no bien empieza eso, inmediatamente se empieza a domesticar el territorio sobre imponiéndole monumentos. Es decir, la domesticación efectiva y la adopción de tecnologías domésticas de producción y de subsistencia va de la mano de la producción de un territorio domesticado. ¿Y cómo se domestica? A través de monumentos. El monumento al final es realmente, y el origen del monumento hay que entenderlo claramente, de la arquitectura monumental hay que entenderlo de esta forma. Esto lo planteé yo hace muchos años y por hoy yo creo que está bastante asumido. El monumento es realmente un dispositivo, es el dispositivo cultural de culturización del mundo, de domesticación del mundo, de apropiación del mundo toda vez que las comunidades han empezado ya a desarrollar tecnologías de subsistencia y formas económicas que involucran la necesaria domesticación y artificialización del mundo. Empezáis con esto y se acaba con la contaminación, con el cambio climático y antes se ha pasado por toda la construcción intensiva del territorio que vemos, por ejemplo, a nuestro alrededor, porque estáis viendo más allá de los bosques, que en el fondo son la colonización actual de campos que antes se destinaban a otro tipo de cosas, estamos viendo un paisaje totalmente artificial, ya no es natural, involucra elementos naturales y hay procesos naturales en juego, porque los árboles y las plantas crecen según un proceso natural, pero no es un paisaje natural, es un paisaje totalmente artificial. No hay aquí un ápice, a lo sumo las altas cimas de las montañas que estamos viendo, fuera de eso no hay un ápice de naturaleza en este paisaje. Es puramente un paisaje cultural artificial, lo que pasa es que es un paisaje cultural y artificial distinta a una ciudad, a un parque industrial, a una explotación a cielo abierto, etc. Pero es un paisaje cultural y artificial. Y esto que es la realidad en la que llevamos asentados según las zonas de la tierra que ocupemos entre 3.000 y 10.000 años, es algo que empieza con la primera monumentalidad. Y para mí, como os digo, el sentido importante es eso. El monumento es el dispositivo o si quieres también la tecnología que te permite construir el mundo y domesticarlo, para hacer del mundo, para hacer del espacio silvestre un espacio propiamente que hable de las personas, que hable de las comunidades y que hable con ellas. Y para hacer eso, por lo tanto, el monumento no juega nunca aisladamente, juega en equipo, con relaciones dentro del equipo que tienen que ver con las visualidades, las intervisibilidades, los tránsitos, las rutas, los caminos, y con todo eso es como se hace el tiki-taka del equipo megalítico. El equipo megalítico no es, por decirlo, yo no soy un gran experto en fútbol, ni siquiera me gusta mucho, pero el fútbol es muy buena analogía para muchas cosas. El equipo megalítico no juega con estrategias orientadas al hombre, es decir, marcaje de la persona, o estrategias a lo Cristiano Ronaldo, totalmente individuales, todo lo contrario, se juega en equipo. Pero toda la monumentalidad lo ha hecho. Y lo que yo quería traeros hoy aquí era precisamente desde la arqueología esta reflexión sobre algo que es una evidencia muy clara para vosotros en vuestra práctica arquitetónica, cómo los edificios juegan entre ellos y construyen algo que es más grande que el edificio mismo. Y más o menos eso es todo lo que ellos... Podríamos seguir hablando todo el día de otras cosas, pero esa era la cuestión. En vez de utilizar la palabra monumental, que a lo mejor lo tenemos siempre... Sí, cierto. ...a gran delincuente, simbólico, sí tiene símbolo, pero también es el símbolo por el cual tú reconoces el territorio y te lo aprehendes, lo coges directamente, que es lo que estás haciendo con eso. Sí. Al mismo tiempo, ¿con qué lo vas poniendo? Con tus ancestros, lo que están de la más cámara funeraria y demás. Es como que mandaras en la alzadilla la propia memoria que vaya tomando lugar y control de lo que tú estás al mismo tiempo controlando al mismo tiempo. Estás avanzando y tú estás como marcando, lápiz del perro, ¿no? Es totalmente así. Tienes mucha razón en la pregunta, en las dos partes de la pregunta. El hecho de que se utilicen los ancestros, los antepasados, no es inocente. Porque para construir esto, que en el fondo, por cierto, lo que también está defendiendo es... Dejadme decir otra cosa distinta. En esto está enraizando la propiedad privada. La propiedad privada no es algo que haya existido siempre, sino que es algo que históricamente tiene su desarrollo. Surge en un cierto momento y por ciertas cosas. La propiedad privada de la tierra, en particular, es algo que para muchas comunidades antropológicas es una auténtica aberración. Ahí están, y los conocéis de sobra, los grandes conflictos de las comunidades indígenas de que pierden sus tierras colectivas, sus tierras comunitarias, porque cuando les piden el título de propiedad, lo último que se les ocurría era tener un título de propiedad de la tierra, porque la tierra no pertenece a nadie, pertenece a la comunidad. Pero aquí lo que se está empezando a implementar es precisamente la apropiación de la tierra y poner en marcha el proceso de larga duración que va a conducir a la propiedad privada de la tierra y a la propiedad privada de todo lo demás. Y para hacer esa operación no es para nada azaroso que se ponga en juego ante todos a los muertos, porque los muertos son tu capital simbólico, son tus ancestros, tus antepasados, son de dónde vienes, son los que demuestran que tu familia ha vivido durante generaciones y que lo único en lo que se puede comparar otras familias distintas es recordar que mi familia lleva aquí cuatro generaciones y la tuya acaba de llegar. Entonces ese capital simbólico que son los muertos se pone en juego con el territorio y se pone en juego con los monumentos para construir una apropiación social y total del paisaje. Tu pregunta tenía otra parte por donde empezaba, muy importante. ¿Por qué seguirle llamando monumento cuando un monumento está tan connotado? Uno habla de monumentos y piensa en la Catedral de Santiago. Esto es algo que yo me he planteado muchas veces, pero en esto como otras cosas yo procuro hacer una aproximación inversa, que es precisamente porque es así vamos a dar otro sentido distinto. Vamos a recordar que un monumento tiene muchas versiones distintas y aunque nuestra cultura privilegie como monumentos un cierto tipo de construcciones más importantes, los monumentos fueron otra cosa muy distinta y a veces incluso mucho más modosa. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo hay monumentos que llegan a ser monumentos pero que al principio no querían serlo o llegamos a otra cosa tremendamente importante que nos devuelve a la diapositiva que os ponía antes de Antequera y de Menga. Hay monumentos que yo he llamado monumentos salvajes, es decir, cerros, formaciones naturales, que pueden ser montañas pero pueden ser rocas, que son totalmente naturales pero por su formalidad, por su forma específica, citan el hecho de que la gente se refiere a ellos, les pongan nombres propios y los haga depositarios a lo mejor de alguna tradición, de alguna leyenda. Tienen identidad, efectivamente, alcanzan identidad. ¿Y el monumento podría ser entonces simplemente esa nueva identidad? Sí, claro, claro. No simplemente de la tal o cual piedra que puedes encontrarte por delante, que en realidad hay tantas piedras que ya estaban allí y que la gente las toma por referencia. ¿Tienes que poderte encontrar en el territorio con algo que te dé referencias, sitios, de hasta dónde llego y de a partir de dónde voy? Sí, algo que te permita, digamos, enraizar el sentido del lugar, comprender que a partir de ahí puedes desarrollar el sentido del lugar porque es una piedra especial, porque es una montaña especial y ahí la actividad monumental queda restringida al hecho de que la gente habla de ese sitio, le pone nombre. A ver, aquí cerquita, tal como está orientada esta casa, no lo vemos y no lo veríamos. Aquí hay un monumento salvaje importantísimo, del que nos solemos olvidar mucho, pero yo estoy convencido y otros compañeros que han estudiado el fenómeno también, que es tan importante que sin él no se podría entender Santiago de Compostela y la tradición sacobea. Me refiero al Pico Sacro. El Pico Sacro es un prototipo básico de monumento salvaje. Por eso, recientemente, lancé yo por Facebook y supongo que nuestro instituto vamos a ver la idea en el futuro inmediato, la idea de proponer que la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Santiago de Compostela, que está restringida al casco histórico de la ciudad, se amplíe a los territorios de la tradición sacobea, empezando por el Pico Sacro, siguiendo por el Castro Lupario, terminando en Fisterra y por el medio pasando por todos los caminos, no solo los caminos de Santiago, sino todos los caminos que vertebran esas relaciones. Eso es un paisaje cultural y Santiago es simplemente el producto final y principal de ese paisaje cultural. Ahí los actos de monumentalidad no involucran carga de trabajo, no necesitan plusvalía, claramente, ni necesita un arquitecto que esté diseñando el tema y estos monumentos necesitan algo así como un arquitecto. Los procesos de diseño son complicados. Alguien tiene que hacer la planta, pensarla y organizar a la gente que está trabajando en ella. Maestros canteiros, con seguridad, la larga tradición histórica de los canteiros gallegos está enraizada aquí porque la pericia de esta gente era soberbia. Pero para construir un monumento salvaje no necesitas eso, necesitas simplemente generar una leyenda rural, encontrar un sitio que representa bien el sentido del lugar y la comunidad empieza a referirse a ella. Tengo miedo de, yo seguiré hablando, pero aparte que tenemos que mantener la agenda, sobre todo es que tengo miedo de pudriros al sol. Gracias. Hacemos medio, cinco minutos de descanso. Si queréis agua, en frente de las puertas hay una nevera y hay vasos allí encima. Gracias. 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 Gracias.